Germán, ¿cómo está todo el día de hoy? Muy bien, esperando que suenen cronolines y timbales allá en la Plaza de Toros, para la primera de Feria. ¿Cuál fue tu primera vez? ¿Dónde? ¿Y te gustó o no te gustó? Pues la primera vez, cuando tenía 10 años, y fui a una corrida en la Plaza de Toros de Mérida, en la Avenida Ceylon Díguez Suárez, ahí al lado de la Iglesia Magélica. Y estaba toreando en ese momento, recuerdo un día en un catí de Emilio Yepes, y desde ahí, soy taurino, y me encanta la fiesta brava. ¿Y la primera vez en la Plaza de Toros, Román, Eduardo Sandia? ¿Cuándo se inauguró? ¿En qué año? Que cayó un aguacero tremendo, en el año 67. Cayó un aguacero tremendo, y la corrida fue suspendida, y al otro día se celebraron dos corridas, una a las 10 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. ¿Era la Feria de la Inmaculada? La primera, la Feria de la Inmaculada. ¿En Navidad? No, eso era en diciembre. Diciembre, Navidad. Diciembre. ¿Y en qué época funcionaron para febrero? A los dos años. Ese año siguiente no hubo, sino el segundo año. Y empezó porque se cogió febrero, porque era el mes que tenía más sol en Mérida, y a alguien se le ocurrió la Feria del Sol, y quedó con manillo al dedo. Con manillo al dedo. Y el carnaval, y el carnaval de Nueva América, que fue una idea de un cronista de Caracas. A Mérida venían cronistas taurinos de todo el país, y de España y de Colombia, porque todos los periódicos tenían crónicas taurinas. Le dedicaban a la fiesta de los toros páginas, y por acá pasearon unos cuantos críticos que ya se han ido de este mundo. Así que muchas gracias, para la primera vez, seguimos llevando a su hogar en esta oportunidad, lo relativo a la tauromaquia y la fiesta brava en Mérida, Venezuela. Chau, chau.